Germán, Céllez, ahí está, Enner, y casi no, con el violón, con el 20, ha fallado, y en el extremo, que era Chavo, el primero que, ahí está 20, perdón, con la izquierda, ha fallado al portero, madridista, Miguel Ángel, con la izquierda, con mucha sualidad, ahí está la repetición, con la izquierda, daba la impresión que iba tirando por la derecha, Miguel Ángel se ha tirado al lado contrario, y por la derecha de Miguel Ángel ha entrado el balón, hilo a cero, gol marcado por Beysen, en qué minuto, 31. Y hay uno, a veces los choques casuales entre los jugadores, se fija mucho si hay intención o no intención en las acciones de los jugadores. Y Quis, otra vez, Santillana, Santillana, Santillana ha marcado y es gol, Santillana ha marcado como han visto ustedes, en el minuto 43.57 segundos se ha producido el gol del empate, vean ustedes, Quis no ha cogido el balón, se le ha escapado y Santillana ha sido el que ha marcado. De esta manera se acaba de producir el empate, no obstante, los jugadores húngaros estaban dialogando con el árbitro indígena. El Real Madrid en la barrera y dispuestos para lanzar tres jugadores de Tatavania. Vamos a ver quién lo hace, es Nagy, el que está más cerca del balón, detrás de Messi, Germán, Chapo lo tiene detrás, y es el árbitro el que está colocando la barrera, como están viendo ustedes. No, no se han entendido y el árbitro está ahora haciendo gestión de la izquierda. Y así, no, ha sido Chapo el 8, el 8. Ha sido Chapo el número 8. Han sorprendido a la barrera. Estábamos a punto de decirles a ustedes, pero como a veces nos equivocamos, porque no saben ustedes que en el turno a la vez se hacen observaciones, y luego no resulta lo que dice el comentario, que nos parecía que la barrera del Real Madrid estaba mal colocada, que estaban muy ladeados hacia su izquierda los jugadores que formaban la barrera. Han visto el agujero, han visto el hueco, Chapo, han visto ustedes con qué rapidez han sacado.